Cuando estaba en la preparatoria, cuando yo llegué a la preparatoria yo estudié arte teatral en una escuela del Instituto Nacional de Bellas Artes, se llama CEDAR, está aquí en Monterrey. Ahí había cuatro, voy a contar un poquito la historia larga, ahí había cuatro áreas para estudiar, era teatro, danza, artes plásticas y música, y yo tenía que elegir una de las cuatro porque era la que ibas a llevar como carrera técnica. Entonces, al momento de elegir la carrera, yo primero pensé en música, me gusta la música, pero tienes que tocar un instrumento, entonces pues mis manos no ayudaban mucho porque era guitarra o piano, entonces mis manos no ayudaban mucho y dije, no, no me gusta tanto la música como para aferrarme a eso. Entonces dije, no, música no. Artes plásticas me daba mucha flojera estar sentado todo el día, bueno, ya sé que estoy sentado todo el día, pero haciendo manualidades o así, entonces como te dije, no, eso no. Y danza, no me imaginaba con un tutú alrededor de mi silla de ruedas, dije, no, tampoco. Entonces decidí por teatro. Pero en el teatro, el primer día de clases, tenías que hacer como una especie de audición, vamos a decirle, en donde la maestra te pedía una improvisación de algo, no me acuerdo ni siquiera qué, porque ya fue hace mucho, ya estoy viejo. Y recuerdo que estaba en el escenario, hice mi improvisación, yo estaba bien feliz porque estaba haciendo algo que me gustaba, y la maestra siempre al final te daba como una especie de retroalimentación. Y lo primero que me dijo la maestra fue como, tú no sirves para esto, deberías de salirte de aquí. Y para mi buena suerte me tocó los tres años como maestra, los tres años de preparatoria. Entonces, le comentaba a Neto que cuando estaba en la prepa fueron tres años muy difíciles, porque era lidiar con alguien que te decía, tú no sirves, tú no puedes, te ponía a la gente en contra. Cuando había alguna actividad en grupo o cuando nos pedían alguna improvisación con algún compañero o compañera, la maestra siempre les decía, porque éramos dos hombres y cuatro o seis mujeres, no me acuerdo, y la maestra siempre les decía que pensarán muy bien en su actividad, que nada más pensaran muy bien porque nada más había un hombre en el salón. Y yo siempre decía a mi amigo, qué gacho. Pero obviamente se refería a mí, ¿verdad? Entonces, esa maestra siempre me hizo menos, siempre me hizo como que tú no sirves. Pero pues, al principio, si no les voy a decir mentiras, sí llegué a pensar en decir, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya no puedo, ya me cansé, me despertaba sin ánimos, pero mi mamá, como les dije, es mi motor. Mi mamá me dijo, no, ¿sabes qué? Dale, 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 dale. Todavía, cuando ya había acabado, tuve una segunda en Historia del Teatro con ella. Yo era el único que estaba presentando examen de segunda con ella. Y cuando le entregué el examen de que ya, maestra, me dijo, te voy a pasar nada más para no volverte a ver aquí. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.